Ay, 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 con suores de agonía, con suores de agonía, viene muy despacito el De La Cinco Llagas. Ay, 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 y la pardita la ha llevado a quebrantado para vivir. Y la pardita la ha llevado a quebrantado para vivir. Y la pardita la ha llevado a quebrantado para vivir. Y la pardita la ha llevado a quebrantado para vivir. ¡Gracias!